que se llama conexión global este programa vamos a hacerlo sobre sobre esa base ahorita no se está viendo la pantalla porque muy importante una cosa básica conexión global este fallo el abendido puede creerlo así frecce lo pronuncio así si lo pronuncio como quieras no importa este fallo frecce o stefan solamente de un poco